Gracias por el favor, todos los días de su sintonía en este contenido que está hecho totalmente para el disfrute, el agrado de todos ustedes. Gracias porque nos llegan esta parte tan bonita de que ustedes comparten lo que hacemos y a través de nuestras redes sociales, arroba como en casa TV y también arroba o como en casa plus en las redes sociales o en YouTube, ahí la pueden conseguir. Bueno, muchas gracias también a mis chicos que nos acompañan hoy, Antony Tejada y Ada Castillo, chicos, denme la manita. También a mi madre. Ay, tan lindos mis chicos, los quiero mucho, de verdad que sí, muchachos. Y bueno, vámonos inmediatamente con las noticias o con estas informaciones que de alguna manera son curiosas, agradables muchas veces y no tan agradables, como por ejemplo, este señor o esta persona que llegó a un restaurante, se le exigió la mascarilla y de manera muy violenta reaccionó al punto de que mató el empleado del restaurante. Ay, Dios mío. Fue exportando esta vez una mascarilla, pero lo que hizo fue provocar la reacción del cajero y tras un nuevo correctivo del empleado, el hombre sacó el arma del bolsillo y le disparó de esta manera. El joven murió en el acto. ¿Cómo es que de repente no sabemos controlar las emociones, Ada, y vemos todo lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo? Increíble. Yo creo que nosotros debemos de pedir a Dios siempre, encomendarnos a Él para evitar estas acciones, porque no, no, o sea, está muy mal actuar así. Cada persona, cuando usted visita un lugar público, o incluso hasta en su propia vivienda, usted debe de acatar las medidas sanitarias que ha establecido las organizaciones que procuran contrarrestar esta pandemia del COVID-19 y las autoridades. ¿Por qué no? ¿Y por qué actuar de esta forma tan violenta? Yo no sé hasta dónde está llegando el grado de locura de la gente, y sobre todo el nivel de inteligencia emocional, porque aquí entra mucho el nivel de inteligencia emocional, porque a veces no queremos, no estamos de acuerdo con ciertas medidas, pero que usted no esté de acuerdo no quiere decir que tenga que oponerse a las demás. El derecho al respeto ajeno es la paz. Entonces yo creo que aquí debe entrar también la empatía, cómo nos ponemos en el lugar de otros, y si usted sabe que no se puede acatar, pues simplemente váyase. Recientemente me pasó en un vuelo que tomé a Estados Unidos, donde hubo un pasajero, duramos una hora en la pista del aeropuerto porque él no quería ponerse la mascarilla. Ustedes saben que dentro del avión no te permiten entrar sin la mascarilla. Hubo que pararlo todo, incluso llamar la seguridad para que lo puedan sacar a las fuerzas, y es increíble cómo la gente pues llega a este punto de no acatarse a las reglas. Pero si no te quieres acatar, simplemente vete de donde no vayas. Para provocar, exactamente. Para después provocar. Si tú sabes que para entrar a cualquier lugar público, que no sea tu casa, porque tu casa no es pública, pero tú tienes unas reglas en tu hogar. Claro. Entonces el dueño de un restaurante tiene reglas en su restaurante. Si el empleado no lo acata, será cancelado. Y para acatarlo tiene que decirte a ti cuáles son esas reglamentaciones. Y oye al grado que llegó ese. Entonces al grado que llegó esta persona, evidentemente ahí hay problemas psicológicos por pipa. Y vamos a ver que la próxima pandemia, o creo que ya es una pandemia, también son los problemas psicológicos de nosotros. Y sabes qué pasa, Yocasta, he visto como la pandemia ha afectado, sí, la salud física, pero la salud emocional la ha afectado mucho. No es peor. Y esto es uno de los detonantes que hemos visto, de los pocos que hemos visto y que hemos escuchado, pero la gente de verdad se ha visto muy afectada mentalmente y en sus emociones. Y yo creo que esta ha sido una de las causas por las cuales suceden cosas como esa. Sí, es lamentable, lamentable. Así que señores, calmos, cuando salgamos a las calles, muchísimo cuidado, por favor, porque lo que estamos viendo es muy, muy lamentable. Y dice un refrán, vendrán cosas peores, dice la Biblia, Dios mío, señor. Bueno, Meghan Markle y el príncipe Harry vuelven a hacer noticia y ahora dicen que ellos son unos hipócritas. Los duques de Sussex están siendo tildados de hipócritas por usar el pasaporte aéreo después de asistir al Global Citizen Live, un evento en Manhattan realizado este fin de semana pasado donde se abogó, ante otras cosas, por la toma de acción para salvar la naturaleza. La pareja parecía feliz mientras daban abrazos a los miembros del personal, incluida Madonna Mayani, dirección ejecutiva o directora ejecutiva de la organización. Sin embargo, las redes sociales no se divirtieron, o sea, ellos no se cansan de hacer noticia. Harry, que desde pequeño ha sido un niño muy revolucionario, lo conocemos porque él va muy en contra de las doctrinas de la realeza. Es un chico rebelde, ha puesto en jaque la educación, las buenas costumbres con lo que siempre se ha educado dentro de la casa real. Y ahora pues casado con esta chica que la tildan muchas veces de villana, porque entienden que ella terminó de sacar de él lo que debió ser, que permaneciera dentro de la casa real. Oye, al final Harry se iba a hacer lo que él quería hacer siempre. O sea que esto no es una sorpresa. Además, tampoco es una sorpresa para nosotros que ellos sean noticia. Todo lo que ellos vayan a hacer a partir de ahora o a partir de que comenzaron esa relación juntos ha sido noticia. Entonces yo creo que ya la gente está acostumbrada a recibir cualquier cosita, por mínimo que sea, de ellos como una noticia. Entonces yo entiendo que hay que dejar que esa gente también viva feliz, que sean ellos, porque tanta noticia. Aunque hay veces que tú mismo provocas ese tipo de reacción en la gente y de verdad buscas la manera de que hablen de ti. No sé si ese es el propósito de ellos, que no creo que lo necesiten, pero siempre serán noticia. Siempre serán noticia. Mira, yo creo que esto él lo llevaba por dentro. Independientemente de que él se casara con una joven, con sus costumbres y demás, yo creo que él siempre ha sido lo que él, lo que él hace feliz. Lo que él quería hacer, independientemente de la costumbre, de todas esas reglas que establece la realeza, él siempre ha mostrado lo que él quería hacer y lo que le hace feliz. Y qué bueno que a pesar de todas esas costumbres que su familia y toda la realeza impone, que él siempre siga siendo esa persona que busca ser feliz con sus cosas, independientemente de todo. Mi amor, desde chiquito, con esos pelos de zanahoria, esos cabellitos de zanahoria. Dirían aquí en los americanos, son chiquitos con ese calco rojo. Esos chiquitos no son fáciles. No son fáciles. Esos son buenos. Bueno, él sacó la parte de la realeza que nosotros no conocemos. Harry la sacó. Harry la sacó. Por cierto, quiero invitarles a todos a que vean la serie The Crown, que es una serie basada en la historia de la reina. Y ustedes van a ser un poco más empáticos, porque la reina, que es muy querida, también es muy bombardeada. Pero ustedes van a crear un poco más de empatía ante las cosas que la reina, como la principal figura del Reino Unido, tiene que enfrentar. Y porque hay que adoptar, siendo de esa posición, ciertas costumbres y ciertas cosas que a veces tú quieres ser otra persona, pero tienes que ser lo que ella es. Los invito a que vean The Crown, que por cierto fue de las más premiadas en la pasada entrega de los premios Emmy. Bueno, una maestra de matemáticas ha pedido ser despedida, chicos, porque ella le dijo a un alumno, lo calificó como patético, los resultados que tuvo en un examen. Y una madre, bueno, o un padre de Pensilvania, en Estados Unidos, pidió el despido de esta profesora tras encontrar una nota grosera que le dejó en su tarea. El padre fue a mirar la libreta de matemáticas de su hijo cuando se encontró con una nota desafortunada de esta profesora que había dejado a su hijo de ocho años, explicó Fox 56. La profesora le pidió que resolviera tantas preguntas como pudiera en tres minutos en una lista de 60. El niño solo pudo resolver 13 y la profesora cargó contra él. Bueno, absolutamente patético, respondió 13 en tres minutos triste. Pero porque... No, pero esa profe que dale una pela. Una pela que dale a esa profe. Claro, y tú, si fuese tu hijo, Antonio, dime. No, no, definitivamente, claro, que pidiera su despido y obviamente que busquen una forma de cómo monitorear los resultados y cómo evalúa un profesor. Porque yo entiendo que el estudiante aprende cuando también se le ayuda en esos momentos de crisis. Porque nadie sabe por qué está pasando el niño. Sí, exactamente. Nadie sabe qué problema tendrá el niño, tal vez un problema de avance, de no sé. O tal vez no es tan bueno en matemáticas porque nos pasa a todos, nos pasa a todos. Entonces, el profesor tiene que ponerse en los zapatos del niño y ¿cuál es la fórmula de ella? Buscar la manera de ayudarlo a aprender lo que no sabe. Porque esa es su función. Esa es su función. Para eso está. Por supuesto. Yo soy de las que creo, chicos, y a todos en casita, que uno aprende cuando uno está en manos de personas que te enseñan con amor. Yo creo que la enseñanza también debe tener un grado de amor y de afecto y de sentimientos. Porque de esta forma, por más que usted quiera, no, el niño no va a acatar nada. O sea, el niño no va a aprender nada, por más que usted quiera. Entonces, esa forma, esa conducta muchas veces que tienen los maestros, eso debe de cambiar. Los maestros deben ser todo lo contrario, en medio de dificultades, en medio de debilidades y de muchas otras cosas que nosotros como estudiantes pasamos. Ahí debe entrar la parte psicológica del maestro y ayudarle a superar esas dificultades que le pueda pasar en cualquier materia. Si hay matemáticas sociales, naturales. Y es delicado lo que escribió, porque el niño puede llenarse de una ira interna, no reflejarla tal vez en casa, hacerlo de manera silente. Y seamos honestos, a veces no sabemos canalizar las situaciones y puede el niño llegar hasta a herirse de manera personal. Porque él entiende que es muy poquito para él estar dentro de sus compañeros, al lado de sus compañeros, los que tienen las notas superiores. Y yo le quiero dar un consejo a los padres que conversen siempre con sus hijos, pero también a los maestros a tener mucho cuidado de la manera en que se dirigen a los alumnos. De que no pongan uno que es más que otro porque tenga buenas calificaciones. Cuando yo estaba pequeña, yo me frustraba mucho porque yo no era la mejor en matemáticas. Y una vez yo fui donde la psicóloga, lo voy a decir bien rapidito, pero es muy importante. No lo voy a decir tan rápido porque esto es muy importante. Exacto. Yo fui donde la psicóloga de la escuela y yo le dije, ¿por qué yo no soy buena en matemáticas? Y ella dijo algo que me marcó para el resto de mi vida y aquí va. Yo le dije, ¿por qué yo no soy inteligente? ¿Por qué yo soy bruta? ¿Tú sabes por qué yo dije esto? Porque las personas, los maestros y los padres están acostumbrados a que tú seas bruto porque tú no eres de 90 y más en matemáticas. No es así, no lo hagan así. La psicóloga me dijo en ese momento, yo tenía como 12 años, me da hasta ganas de llorar, porque ella me dijo, ¿en qué eres inteligente? Tú no eres bruta, ¿en qué eres inteligente? Yo recuerdo que me gustaba el arte, me gustaba hablar con la gente, me gustaba hacer teatro, eso era lo que me gustaba y hasta el sol de hoy soy artista. Y ella me dijo, ¿en qué eres inteligente? Y yo le dije, me gusta hablar con la gente, me gusta hablar por un micrófono. Y ella me dijo, ¿en eso eres inteligente? Entonces, esa es la lección que yo le doy a los padres, busquen en qué su hijo es inteligente y no lo discriminen porque no sea el de los 90 en la casa por tener buenas calificaciones. Busquen en qué es inteligente. Como ustedes que son muy inteligentes, nos vamos a una pausa. Y se quedan con los ojos. Quédense. Me encanta saber que ustedes están con nosotros en Como en Casa. Sus comentarios son muy importantes, chicos. Verdad que nos dejan cosas tan bonitas a la gente y a las redes sociales. Sabes que siempre es bonito ver cómo la gente recibe nuestro trabajo con tanto amor, incluso con el mismo amor o más con el que uno lo hace. Sí, sí, sí. Es lo más bonito. Es así, seguimos todos los días reinventándonos para hacer que las cosas fluyan y haciendo buen contenido y haciendo muy buena televisión para ustedes, manteniéndolos informados. Bueno, un niño de dos años murió en Puerto Rico tras intoxicarse ingiriendo cocaína. Dios mío, dos años. Una noticia que trascendió ayer, muy lamentable. Y la pregunta es cómo llegó hasta el bebé de dos años que permanecía en estado de coma en Puerto Rico después de sufrir esta intoxicación con cocaína y finalmente murió al perder la actividad cerebral. Según confirmó este lunes el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, Capitán Luis Díaz. Los familiares del chico agregan desconocer cómo la droga entró en contacto con el cuerpo del bebé, un varón de dos años. Oh, pero por supuesto. Claro que ellos van a desconocer porque no les conviene decir. Claro. ¿Cómo pareció? Por el aire llegó. Mira, hay que tener un cuidado grandísimo con los niños. Yo recuerdo hace poco en casa de un amigo, un niño de un año, ellos estaban en la terraza, se descuidaron de un momento y el niño en cuestión de segundos se metió a la piscina, se tiró y cuando lo fueron a ver ya estaba moradito, estaba en el aire ya en la piscina. El niño estuvo a punto de morir, gracias a Dios pudieron darle los primeros auxilios, el niño se salvó, pero tú sabes el susto que se llevó la familia. Y en este caso que mencionas yo acá, hasta vemos cómo el descuido tan solo de segundos de un bebé puede causar tantas cosas. Lamentablemente el niño murió, pero aquí hay una responsabilidad muy grande. No voy a mencionar los padres porque no sé con quién estaba el niño, pero dónde estaba la persona con que estaba cuidando a ese niño en ese momento. Sí, exactamente. Que no estuvo velando en el momento y cómo ese niño llegó a ingerir este tipo de estupefaciente para que él llegue al grado de morirse. Hay varios delitos, hay varios delitos. Hay muchos. Sí, muchos. Yocasta, tú sabes de esto, porque se dice mucho que los niños, una palabra muy común, que te ciegan, en minutos te ciegan, o sea, te desaparecen. Tú estás aquí y en segundo ya el niño está en otro lugar. Sí. Entonces, yo creo, me parece, o sea, los padres cuando tienen esa edad de los nueve meses que comienzan ya a dar sus primeros pasos, deben tener una vigilancia permanente con el niño, constante. O sea, yo no puedo dejar un niño de dos años, tres años, un añito, solo, solo. Si lo voy a dejar un segundo solo, por lo menos debo de estar muy cerca, que pueda observarlo a distancia de lo que el niño está haciendo. Porque esto te puede costar mucho, te puede salir muy caro un descuido. Ay, pero mira cómo le salió a ellos. Sí. Qué fuerte. Y fue, y sucedió, no es común tú escuchar la noticia de que el niño sufrió un trauma o finalmente murió ingiriendo drogas. Sí. Esto no es lo común. No, no, no. Lo común es que tú escuches de repente que el niño. Se tragó algo. Se tragó agua, se cayó en el, o se cayó en un estanque que muchos niños, yo tuve la experiencia con una profesora, lamentablemente, de que su niño pequeñito murió cayendo en un estanque de agua. Qué mal. Y cuando estábamos en la escuela, yo pequeñita, y son noticias sumamente lamentables, pero de ahí a que al final todo es una tragedia. Claro. Ingiriendo drogas. Señores, vamos a tener muchísimo cuidado con nuestro chiquito, con nuestros niños, para que no tengamos que lamentar este tipo de situaciones. Y bueno, Juan Soler, ustedes recuerdan ese actor mexicano que todos nos enamoramos de él, todas las chicas nos enamoramos de Juan Soler. Ay, tan buen mozo él. Hola, Juan. Juan, Juan. Bueno, Juan Soler salió de la pantalla después de que se casara con Maki, también Maki era otra actriz o es, otra actriz, yo creo que ella es mexicana, él no, él es creo que chileno o argentino. Y se divorciaron hace unos años, después de 15 años de casado, se divorciaron y él revela que tuvo finalmente que ir a terapia después del divorcio con Maki. Ellos tuvieron unos niños preciosísimos también. Y bueno, él dice que superó él solito y él no está mintiendo, dice, creo que sí, que necesitaba ayuda profesional, se la recomiendo a todos finalmente. Y cuando se cae en el pozo depresivo, hay que buscar ayuda profesional, un psicólogo, una psicóloga, advirtió Soler a los medios de comunicación. Yo busco a una psicóloga porque creo que la sensibilidad, la sensibilidad de una mujer es muy superior a la sensibilidad de un hombre. Ey, me gustó ahí, él fue honesto. Es verdad que ustedes los caballeros, vamos a ver, mi amor, nada, vamos a ver, es verdad que los caballeros sufren más la ruptura que nosotras las mujeres. Pero callados, es verdad, porque nosotros hablamos todo. Sí, bueno, ustedes lo dicen todo, entonces como lo sueltan todo, lo superan más rápido. Es verdad, no llaman a las amigas, amigas, tenemos que juntarnos a tomar vino y hablar de desgraciados. No, uno sale a beber, uno sale a beber y con el romito en la mano. Pero sin hablar de eso, sin hablar de la amargura ni nada. Simplemente soltándolo todo a través de la bebida, de la chercha y de todo lo que se mueve. Pero tú sabes que es una realidad, en el caso de los hombres incluso, hay una cultura en nuestro país, República Dominicana, de esa masculinidad, de que tú pierdes también cierta caballerosidad por decir lo que sientes, por decir tus sentimientos, por expresarlos. Y yo creo que Juan Soler ha sido un ejemplo de que si tienes algún problema, tú puedes tratarlo de manera profesional, igual como podría tratarlo cualquiera. Y ustedes saben que un caso de divorcio no es un caso cualquiera y todo dependiendo de cómo termine la situación. Y no está mal, no está mal darse la oportunidad de buscar ayuda profesional cuando sabes que lo necesitas. Y Juan Soler ha sido un testigo de eso. Yo creo que en la parte de ruptura, pero también en muchas otras situaciones, yo me parece que es muy sensato tú dejarte guiar por un especialista. ¿Te ha pasado? En esta materia. No, no me ha pasado, gracias. No, no te quiero que buscara un ser apretada, eso no importa. Pero de estar o de pasar por una situación similar, yo estaría en manos de expertos que puedan orientarnos y darnos esas palabras claves para uno manejarse en medio de esas dificultades que me imagino son muy fuertes. Sí, bastante. Bueno, esta noticia que es nuestra noticia final de Como en Casa Plus me llena de mucha satisfacción porque dicen que pronto tendremos la píldora para el COVID-19. Sí, me gusta esa noticia y está probando al menos en tres antivirales prometedores contra el COVID-19 en ensayos clínicos, cuyos resultados se esperan tan pronto como a finales de otoño. Eso es ya, mi amor, ahora dijo, sí, mi amor, dijo Carl Differbach, director, qué lindo me quedó, director de la división de SIDA del Instituto Nacional de Alergias, Enfermedades e Infecciones. Está superando el desarrollo de los antivirales. Me encanta, qué bueno. Entonces, ¿la pastilla será para evitar el COVID o será la función? Eso no lo recoge la nota. Sin embargo, dice aquí que pronto podría haber una píldora para tratar el COVID-19. O sea, si es para tratar es que ya lo tienes, entonces podría ser un tratamiento para tú poder sanar el COVID. Enhorabuena, qué bueno que los especialistas están buscando como otra alternativa, aparte de la vacuna, para contrarrestar esta pandemia. O sea, que las investigaciones seguirán creciendo, incluso con esto de las vacunas, también será un tema que seguirá expandiéndose y que seguirán encontrando nuevas alternativas para tratar el COVID-19, incluso para prevenirlo. No dudemos que pronto también salga una pastillita que te prevenga del COVID. Exactamente. O sea, que es posible, eso es posible. Sí, sí. Así que vamos a seguir invirtiendo los esfuerzos, los científicos, que papá Dios les sigue iluminando, para que podamos encontrar la cura no solamente del COVID, sino de muchas enfermedades. Así es. Principalmente de una que está siendo muy común, que es el de la apatía. Vamos a ser más empáticos con la gente, vamos a ponernos más en el lugar del otro, que no sabemos por lo que está pasando. Hay mucha depresión, aunque usted vea muchas veces cara sonriente, la depresión no tiene rostro. Así que vamos a tener mucho cuidado con eso y nada, yo quería decirle eso a la gente para que se vaya con esa bonita experiencia hasta su casa. Bendiciones chicos, gracias por estar con nosotros aquí. La quiero madre, la quiero. De verdad, por acompañarnos. Hasta mañana en Como en Casa Plus. ¡Suscríbete al canal!